Honorables congresistas y colombianos, quiero darle gracias a Dios Todopoderoso y a la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, por este día. Es para mí un honor y un privilegio volver a este recinto, expresión genuina de nuestra democracia, para dirigirme a ustedes en esta fecha en donde celebramos un año más de nuestra independencia y destacamos uno de los más preciados valores humanos, la libertad. Pero antes de dirigirme a ustedes, quiero pedirles que me acompañen en un minuto de silencio para recordar a todas las víctimas de la pandemia y también a aquellas que han fallecido a causa de la violencia, rindiéndoles un sentido homenaje y augurando a sus familias, como a todo el país, la construcción de una sociedad mejor. Quiero hoy recordar al ministro Carlos Holmes Trujillo y al senador Eduardo Enríquez Maya, quienes ofrecieron su vida entera al servicio de la nación colombiana. Gracias. 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 Pueden tomar asiento. Gracias. 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 Gracias.